Alrededor de 30.000 guayaberas con diseños innovadores y de la más alta calidad, venderán directamente los productores a los consumidores durante la tercera feria de la guayabera Tequip Yucatán 2019, que se realizará del 12 al 22 de julio, en la que se espera obtener una derrama económica de más de 20 millones de pesos. En conferencia de prensa, el presidente de la Concanaco, Servitor José Manuel López Campos, y el subsecretario de Fomento Económico y del trabajo de Yucatán, Joaquín Mier y Terán Puerto, resaltaron la importancia de apoyar este tipo de ferias porque dinamizan la economía de las localidades y promueven el consumo interno de productos mexicanos que se elaboran por gente de las comunidades con mayor valor agregado. José Manuel López Campos destacó que el crecimiento importante que registra esta prenda de vestir en los mercados internacionales es muy importante, y por su parte, Joaquín Mier y Terán subrayó que Tequip actualmente es la capital mundial de la guayabera por ser el sitio en donde se confeccionan y se diseñan la mayoría de los modelos. El funcionario resaltó que para 2018, las actividades textiles y de la confección ocuparon el primer lugar de las exportaciones de Yucatán, con una participación del 23.8% y un valor de $317.175.668. El presidente de la Feria de la Guayabera, Porfirio Chaulé Chim, detalló que son 32 productores con igual número de marcas las que se expondrán en esta tercera edición de la Feria de la Guayabera. Gracias. Gracias. Gracias.